¡Suscríbete al canal! Así que, a ver, aquí hay arañas No se puede escapar, ¿verdad? No se puede, vale Bueno, hombre, las arañitas, tío Ahí va Vale, perfecto Vale, continuemos por aquí Estamos buscando, pues, al niño, ¿no? De Daniel, ven Aquí está, ven, vale Shiba, ¿estás bien? Yo creo que no, tío Ven, aléjate de ella Vale, este es Baker Aléjate, Shiba está enferma Para, no le hagas daño a Shiba Ya no es Shiba Y Vila ha convertido en un monstruo Exacto, un monstruo Cierra los ojos, ven Ahí va Vale Vale, Shiba se ha convertido en Cerbero De Final Fantasy, tío Vale No lo vas a sacar Sin balas Mierda, no tengo ¡Ah! Huye, 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 tío Te van a comer Vale, vamos a ver Vale, más monstruos, tío Como no podía ser de otra manera A ver Vamos a por el pajarraco Cuidado Vamos a darle Oh, tío Vale A ver, tío Que me dejes Pesado Que no des más por saco Ahí A ver, por aquí se puede entrar Sí Ah Un técnico A ver Ayuda, por favor He salido y está todo lleno de bichos Aquí estarás más segura No salgas de aquí Vale Esas heridas Creo que puedo tratarte esas heridas A ver, venga, sí, atiéndeme Ya está Estoy restablecido, ¿verdad? Sí Vale A ver A ver Hay aquí un tío tirado En el suelo No voy a resistir Coge las cosas de mi taquilla ¿Qué? A ver Igual nos da algo, chicos Bastante importante Así que vamos a tirar No sé, no sé, no sé Venga Venga, está en medicina 1, tío Venga Dame lo que tengas Vale, ha muerto Vale, no sé yo por dónde es Ostras, esto qué es ¿Tú has matado a Torres? ¿Qué es esto, tío? Eso es de locos Ostras Toma, toma, toma Toma Oh Muere, muere, muere Muere Perfecto Murió Y subimos de nivel Ahí va Qué bueno Tío Qué bueno Merece la pena, tío Haber matado a esta Cosa A ver Voy a buscar ayuda Aguanta Llegué Demasiado tarde ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Bueno, mientras tanto Yo sigo buscando la taquilla De ese pobre hombre De ahí afuera De antes A ver este arma A ver Vamos a ver Ahí va Genial, tío Es genial Bueno La tenemos ahí, chicos A ver Vamos a curar Ya que estamos Perfecto Salimos de aquí Y vamos a ver Si encontramos la taquilla De ese hombre Porque igual Pues hay algo Bastante importante ¿No? No sé yo Vamos a ver Vale Genial Más bichitos Vale Y la araña esta Para su casa No, no muere Ahora sí Vamos a curar Perfecto A ver Que hay por aquí Vale Más enemigos No, tío Arañas esas No Como las odio Vamos a curar 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 Vale, perfecto Sanación Vale Vamos a usar Un objeto, venga Vale Y alguna setarra de esta vamos a tirarla Chicos, porque por ahora pues No nos sirve Vale, vamos a continuar A ver por aquí Vale Aquí hay algo en el suelo Me da a mi que nos vamos a enfrentar ya con este perro de tres cabezas Así que Vale, sí ¡Haya! ¡Haya! El tío Baker está herido ¿Shiva? No es Shiva Shiva ya está muerta Haya, por favor No dejes que se convierta en un monstruo Dios mío Vamos, ven a por mí A ver, que venga por mí Y una leche Hay tres blancos Vale Espérate, 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 espérate Quiero cambiar de arma, tío Yo a ti te doy plomo Yo a ti te doy plomo Y bastante plomo Que te doy A ver, ¿dónde quedar? Vale, vamos aquí Ostras A ver, ¿qué pasa? ¿Hemos usado un revivir o qué? No Pues no sé cómo nos hemos curado La verdad Vale, a ver, vamos Vamos Espera un momentito, chicos, no gastamos revivires, ¿no? ¿Y cómo nos recuperamos, tío? Es bastante extraño esto, ¿no? Igual usando remedios, así... Vale, de pronto. Vale, vamos. Vale, vamos. No muere, tío. Ni una sola maldita cabeza, aunque sea. Cae. Ahí va. Vamos. Vale, perfecto. Confusión. Vale. Otro arma más. Vale, perfecto. A ver, ven, Baker. ¿Cómo estáis? Ven, capitán. Allá. Allá, el tío Baker está herido. Ven. Papi. Ven, ¿estás bien? El tío Baker me ha protegido. Capitán, gracias. ¿Recuerdas cuando Ben era más pequeño? Solíamos jugar en tu casa. Señor. Déjalo estar. Baker está bien. Como en los viejos tiempos. Shiva. Ven. Ah, ya. ¿Quién le ha hecho esto a Shiva? Tienes que atraparlo, ¿vale? Sí, sí, lo haré. Vale. Y aquí ya termina, chicos, lo que sería el día 3. Así que vamos a guardar. Y no sé si dejarlo por aquí, chicos. Es que es, la verdad, bastante corto, ¿no? El capítulo. Así que vamos a continuar. Bueno, chicos, estamos de nuevo aquí. Habréis visto una pequeña transición. Porque, bueno, ha sido debido a que... Se ha ido la luz, ¿vale? En un momento. Nunca había pasado esto. Como siempre, para todo y una primera vez, ¿no? Y, bueno, continuamos, chicos. Que aquí empezamos el día 4, ¿no? Concepción. Y estamos aquí, bueno, pues de nuevo en la comisaría, ¿no? En la jefatura. Ah, ae. Ah, chicos. Vamos, Daniel. Ahora tú. Estás al cargo. Sí, bueno, no se ha acostumbrado a estas cosas. Lo haces muy bien, jefe. Pero, ¿por qué Ibi ha decidido atacar la jefatura? Para deshacerse de nosotros, quizás, tío. Puede que el japonés sepa algo sobre eso. Es verdad. ¿A dónde ha ido? Vale, a ver. Seguro está osmeando en el laboratorio criminalístico del segundo piso. Entiendo yo. Vale. Yo estoy bien. Además, le prometí a Nix en el hospital que me ocuparía de Ibi. Empezaremos a ordenar un poco la oficina. Vale, pues venga. Vamos a la obra, tíos. Vale, vamos arriba a buscar a Maeda. Vamos a ver. A ver. Creo que era por aquí, chicos. ¿Dónde estaba Maeda? ¿Dónde entramos? Y la chica nos curó. Vale. Aquí. Creo que era. Vamos. Sí, aquí está. Sabía que estarías aquí. ¿Cómo lo has sabido? Estos lugares me hacen pensar con más claridad. Oye, Maeda, ¿por qué Ibi ha atacado a nuestra jefatura? Lo que quiero saber es por qué Ibi no se nos ha aparecido esta vez. He sentido su presencia, pero se fue tan pronto llegamos. Puede que haya sido una distracción. ¿Distracción para qué? ¿Hay por aquí algún banco de esperma o algún hospital donde practiquen la inseminación artificial? ¿Banco de esperma? Bueno, no creo que el cuerpo de Ibi resista más tiempo. Ahora mismo las mitocondrias son como parásitos en su cuerpo. ¿Entonces está intentando crear al ser definitivo como hizo en Japón? Me temo que sí. Entonces, si la pillamos a tiempo, al final morirá. Creo que hay un médico del Hospital San Francis especializado en inseminación artificial. Vamos pues, Maeda. ¿Y yo qué? Ahora tú eres el capitán, ¿recuerdas? Tienes que encargarte de la jefatura. Ah, vale, toma. Llévate esto pues. Vale, treinta balas. Te las dedicaré las balas, tío. Vale, vámonos a... El hospital, por supuesto, chicos. Vamos a ver qué se cuece aquí, chicos. A ver si aparece Ibi. Nos la cargamos de una vez por todas. ¿Qué te pasa? Estás muy callado, tío. Uo, me pregunto por qué Daniel no ha venido con nosotros. Digo que iba a ocuparse del asunto de Clam. También quiere estar con Bain. Ah, vale, claro que sí. Maeda. Sí. Esa criatura que nació en Japón, ¿qué le ocurrió? Murió junto al científico que le dio la vida. ¿Y cómo pudo morir un monstruo como ese? Hubo una rebelión. Las mitocondias heredadas del padre no conectaron bien con las heredadas de Ibi. Se empezaron a deteriorar. El padre se aferró a la carne en disolución y murieron. Aunque sea un monstruo, sigue siendo tu hijo. Vale, bueno. Vamos al hospital. Allí encontraremos respuestas. Vamos a ver. Vale, estamos en la entrada. Aquí está. Este hospital. Sí. Te suena, ¿verdad? Allá. Siento calor. Parece que Ibi está ahí. Tú espera aquí. Allá. Llévate esto. Mayoke. Amulento de la esperanza. Tío, que de amuletos. No sé si sirven, la verdad, ¿eh? Es un cascabel para mantener alejados a los espíritus malignos. Llévalo puesto, ¿vale? Gracias, me lo llevo. Vale, venga. Tú quédate aquí, que yo voy a repartir unas cuantas balas por ahí. A ver. Vamos a ver esta puerta, a ver qué hay. Todo muy decorado. Normal, es Navidad. Herramienta, bueno. A mí las herramientas estas, como que la verdad... Me trae sin cuidado. Está cerrada, vale. Vale, pues por aquí, ¿no? No hay otra... Otro sitio, la entrada principal. A ver. Vale, la niña, tío. Maya, ¿o ha sido mi reflejo? Yo diría que eres tú, tía. De pequeña. A ver. Este botón verde. ¿Qué dice? Necesitas la tarjeta verde. Vale. Y aquí se puede pasar en el ascensor este. Vamos a ver. Vale, sí. Adentro. Vamos a darle. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Bajas? ¡Ostras, Ibi! ¡Oh, no! Los cables del ascensor. Vale, Ibi nos está haciendo... ...algunas malas jugadas, eh. A ver. Vale, salimos. Duérmete, niña. Duérmete ya. Que vendrá el coco y te comerá. Vale, sí. Muy bien. La electricidad. Esta chica está fatal. Ibi intenta que me quede aquí atrapada. Ha cortado la electricidad. ¡Ostras! Igual que a mí hace un momento, tío. Que se me ha apagado... ...lo que es la Play, vamos. ¡Oh, genial! Un ascensor no funciona y sin electricidad el otro no puede usarse. ¡Qué guay! ¿A que sí? Allá, tía. Vale. Pues iremos por aquí, chicos. Vale. Unas cuantas puertas. Sala de autopsias. Puerta cerrada. Genial. A ver, aquí hay otra puerta. Esta se abre. Vamos a ver. Vamos a cambiar de arma, chicos. Vamos a poner... Esta. Aquí hay algo arriba. Aquí hay algo arriba. A ver qué es. Un fusible. Vale, perfecto. Esto es para la energía, ¿no? Eléctrica. Ahí va. Un lanzagranadas, tío. Esto es muy hardcore, tío. Es muy hardcore. ¡Qué bueno! Vale. Ya decía yo. Ya tardaba aquí en aparecer. Vale. Monstruos de estos. Vamos a por ellos. Muévete allá. Muévete allá. Que me envenenan allá. Perfecto. Ahí está. Balas. Muy bien. A ver. Vamos a curar un poquito. Eso es. A ver. Aquí hay una especie de cofre, ¿no? 30 balas más. Genial. A ver. A ver por aquí. Vaya, espera. Soy yo. ¿Por qué te vistes así? Debes tener frío. No, no, no. Tiene mucha calor, tío. Esta está muy loca también. Vale. Esto. Necesitas la tarjeta azul. Puerta cerrada. Si entramos por aquí. No sé a dónde vamos. Esto es muy laberéntico ya, chicos. Vale. Vale. Esto diría yo que es para... A ver. Vamos a... Tomar un objeto de estos. Por ejemplo... Tío, esta llave del zoo... La deberíamos de tirar. A ver. Podemos dejar la llave del zoo. Está aquí. Que ya no la voy a usar. No. Pero ¿por qué no se puede, tío? En serio. A ver. Vamos a tirar... ¿Qué podemos tirar? Una herramienta de estas, tío. Vale. Medicina 3. Perfecto. Vale. Por aquí. No hay nada más. Vale. Vamos a ver por aquí. Vale. Una sala en la que hay bastantes cadáveres, ¿no? Diría yo. Mucha sangre. Inventario lleno. Otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues no sé, tío. La verdad es que tirar, ¿eh? Venga. La chatarra esto. Fuera. Defensa. Vale. Vamos a usarlo. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Vale, bien A ver que hay por aquí Vale, a mi me da que hay que volver A donde está Lo de los fusibles, ¿no? Espero que disfrutes de tu estancia Vaya tela Con Eevee Vale, por aquí Está claro que no se puede pasar A ver, por aquí A ver, yo diría Que esto Por aquí, ¿no? No A ver, los fusibles Hay que cambiarlos Está claro Puerta cerrada Vale Nada, las taquillas estas No se abren Por aquí ya hemos entrado Otra vez estamos aquí En fin En fin Eso es un laberinto De cuidado Vale Igual aquí hay algo Así que vamos a tirar O mejor dicho Vamos a consumir esto Llave sala de autopsias Vale Vale Vamos a ir a esa sala Chicos Vale Otra vez Vale Vale Otra vez V Sul No Te No 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 Li No No Bueno No Vale, perfecto Ahora sí A ver Vale, pues venga, energía parásita Y vamos allá A ver, la sala de autopsias Estaba... ¿Dónde estaba? Vale, creo que era esta, ¿no? Sí Parece que ya no necesito esta llave La dejaré por aquí Bien, sí Mejor Vale, a ver qué hay por aquí Enemigos Como es normal Genial Me acorralan, tío Me acorralan Esto es increíble Muévete, Aya Por tu madre Cerro de la Vale, sí Impecial Sí Me acorralan No 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 Perfecto, ahora sí Subimos de nivel Muy bien Medicinas, balas, etc Vale Pues ya que tenemos medicina de estas dos Vamos a usar una Perfecto A ver que más Mira, aquí hay un arca de estos Un arcón, herramientas Paso de herramientas, tío Se me llena el inventario Ataque Vale, pues vamos a usarlo En En esta En esta, venga Vale, aquí hay una puerta Vamos allá Más enemigos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Este tío ¿Esto qué es, tío? Vale Vale, tenemos que ir a por este Perfecto Perfecto Genial Vale 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 Vale, vamos a usar una medicina Y cura dos Perfecto A ver, esto no sé lo que es Vale, esos son como trajes Un chaleco Un chaleco Ahí va Qué bueno, tío Pues este chaleco La verdad es que yo me lo equiparía Sin dudarlo A ver Vale, vamos a equipar este Y el SP Vamos a tirarlo El SP A ver Chaleco SP Uno Vale Ahí está Y aquí hay algo más arriba Fusible dos Vale Vale, a mí me da que Hay que Abrir esto, ¿no? O parece ser que no Vale Vale No pillo yo lo de los fusibles Todavía de dónde es Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Así vamos a acabar el capítulo aquí ya Espero que os haya gustado Como siempre Comentadlo Dadle a like Suscribiros al canal Compartidlo con todos vuestros amigos Y familiares No olvidéis Activar la campanita Para las notificaciones Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.